La misteriosa llamada que recibiste al celular Me puso las manos heladas y empece a temblar Mira la hora que es y tu tan arreglada donde vas Parece que tienes una cita con alguien mas Ya tenía yo la sospecha Pero nunca había sentido tan de cerca El final de este amor no quisiera Pero si así lo decides que mas queda Confiesame con lujos de detalles Que es lo que pasa cuando no estoy en la casa No me quieras ver en la cara Contestame, dime porque te alegro tanto esa llamada Y no busques mas pretextos Ni te hagas la indignada Háblame claro Y dime Si todo se acaba Y hoy te suplico Que hagas con la verdad Frente a frente El trono De México Ya tenía yo La sospecha Pero nunca había sentido tan de cerca El final de este amor no quisiera Pero si así lo decides que mas queda Confiesame con lujos de detalles Que es lo que pasa cuando no estoy en la casa No me quieres ver en la cara Contestame, dime porque te alegro tanto esa llamada Y no busques mas pretextos Ni te hagas la indignada Háblame claro Y dime Si todo se acaba No me quiero ver en la cara No me tuve Subtítulos Del